Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa del Deporte Independiente Medellín para la presentación de nuestro nuevo cuerpo técnico. Nos acompañan en la mesa el presidente de la institución, Daniel Osa, el gerente deportivo Juan Bernardo Valencia, nuestro director técnico David González, y Mauricio Mahomolina, integrante de la... ...posterior a ello va a hablar el gerente deportivo Juan Bernardo Valencia, Mauricio Molina, y luego vamos con la ronda de preguntas. Bueno, muy buenos días para todos. Primero el agradecimiento por aceptar este llamado importante para esta institución, importante para lo que podemos lograr con la llegada de nuestra leyenda máxima a la dirección técnica, un deseo institucional de tener a una persona en el banco con un relacionamiento importante con nuestra hinchada, que sabe que es vestir los colores de Independiente Medellín, que sabe que es estar dando vueltas con Independiente Medellín, que se siente. Para nosotros era de suma importancia una persona que sintiera esos colores. Fue así como en dos semanas pudimos tener un análisis con nuestro cuerpo directivo, con Juan, con Mau, que desde la parte, desde la Junta nos pudo dar un acompañamiento, una orientación, y fue así como el fin de semana definimos que David González va a ser nuestro próximo timonel para llevar este barco que tiene unos pendientes con nuestra hinchada, pero que de la mano del trabajo que estamos haciendo y con él en la cabeza lo vamos a conseguir. Yo les agradezco muchísimo por todo el acompañamiento, por todo el respaldo que le podamos brindar desde los medios de comunicación a este nuevo proyecto que hoy inicia, que tenemos muchísimas ganas de sacarlo adelante entre todos. La hinchada, los jugadores, los directivos, ustedes como medios de comunicación. Tenemos que estar juntos para poder sacar este barco adelante. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Juan para que nos dé su óptica de la gerencia deportiva, y luego a Mau desde la Junta. Bueno, primero que todo, buenos días. Contento de verlos acá acompañándonos con esta noticia. Yo pienso que esto es un paso importante para una institución tan grande como es Independiente Medellín, sobre todo lo que significa y lo que es David. Desde lo deportivo es muy hermoso porque sabemos que su carrera que ha hecho desde muy joven con la institución, sabe a qué juega el club, lo que quiere el club, y sobre todo su poder de convicción que tiene. Es una persona, aparte de lo profesional, él cree mucho en él y eso lo transmite. Y yo pienso que la institución ya llegó el momento de dar unos pasos importantes de tener en la institución, sobre todo fortalecer ese ADN en la institución, ese sentido de pertenencia. Y sobre todo hemos trabajado en los últimos meses y haciendo un análisis con la ayuda de Mau, cómo potencializar lo que Independiente Medellín tiene. Nosotros tenemos que ya ir cambiando nuestro sentido de pertenencia, la imagen dentro de la institución, unir lazos, sobre todo no solamente a nivel con el equipo profesional, sino con las fuerzas básicas, y darnos cuenta de en verdad todo el potencial que la institución tiene. Jugadores jóvenes, a qué se trabaja la institución, qué quiere la institución. Y yo pienso que en este momento con la decisión que se ha tomado, que es la persona exacta, para sacar adelante el proyecto Independiente Medellín. Quiero, aparte de agradecerles, como les dije, es darle la bienvenida a David, y que yo sé que con el apoyo de ustedes, de toda la hinchada, y lo que todo genera Independiente Medellín, esto se sacará adelante. Y entre manos, muchas gracias. Y solamente es pedir el apoyo. Pedir el apoyo, y con la fe más intacta, de que el Independiente Medellín va a hacer cosas importantes con la vinculación de David. Gracias, Juan. Bueno, muy buenos días. A todos agradecerles por la presencia. Primero, agradecer a Daniel, a don Raúl, a Cunda, por la invitación que me han hecho de pertenecer a este grupo interdisciplinario, en el cual se da por concluido la contratación de David, una persona muy cercana al club, que no necesitamos presentación. Todos los que somos hinchas del rojo y que queremos esta institución, sabemos lo que David nos ha representado y le ha dado al club, no solamente como jugador, y todo lo que viene como entrenador. Hicimos un trabajo disciplinado, entrevistamos varios entrenadores y todos nos llevaron a la conclusión de que David en este momento era el indicado. por todo lo que Cunda ya acaba de decir, por la historia que tiene David dentro del club, por el sentido de pertenencia, por su liderazgo como jugador y como lo va a hacer ahora como entrenador, porque tiene un grupo de cuerpo técnico joven pero preparado, que es lo que estábamos buscando, ideas nuevas, frescas, que llegaran al club a mostrarnos un camino diferente. obviamente todo con el objetivo de poder volver a darle una estrella al equipo, pero por eso los motivos fue que terminamos en la conclusión de que David era el apropiado para este momento, para él desearle la mejor de la suerte, no solamente como excompañero, como amigo, sé que tiene todas las capacidades, que se ha preparado, que es muy consciente de la responsabilidad que tiene, pero antes que nada, la gran convicción y el deseo que tiene, que siempre ha tenido de ser entrenador de este equipo, desde que estábamos concentrados en nuestra última etapa como jugadores, todas las noches hablábamos y soñaba con este momento, entonces yo creo que los sueños se pueden volver realidad cuando uno tiene amor, pasión por lo que hace, y obviamente todo ese amor y pasión por este club está reflejado en una sola palabra, que es David González, por todo lo que le ha dado a la institución, así que les pido todo el apoyo para él, no solamente a ustedes medios de comunicación, sino a toda la hinchada, hay que arroparlo, hay que saber que está llegando una leyenda al club, y quién más que él quiere que los objetivos se lleguen a cumplir, así que muchísimas gracias y mucha suerte para David. Vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas. Saludo cordial a David González, leyenda en el pórtico del cuadro de Portugal Independiente Medellín, y sé que le va a caer muy bien a toda esta hinchada, a la N potencia, toda la energía positiva en nombre del paisita de Oro Munera Iman, y de los 790 de Munera Iman Radio. David, hablemos un poco de Alexander Becerra y Cristian Morales, que son tus asistentes, porque aparte de ellos entendemos que David Zuleta y Vivian Muñoz hacen parte de ese cuerpo técnico. Las metas inmediatas tuyas, y lo que se ha conocido, que eres un zaguero central, que pronto un lateral, y un atacante, ya sea extremo o número 9, la mayor, la mayor de las suertes, porque sabemos de tus condiciones, sabemos de lo que haces, y sentís por esta institución tan grande, que el hincha quiere una estrella, y nada más con una persona tan importante para nuestro país, como lo es usted David, que hizo parte incluso de Selecciones Colombia. Bienvenido, Dios lo bendiga, y sabemos que con fe en Dios todo saldrá bien. Bueno, muy buenos días, pues ahorita antes de responder tu pregunta, quiero darles un saludo muy especial, darles las gracias por estar acá, expresarles toda mi alegría, mi compromiso, todos los deseos, y las intenciones que tenemos de hacer grande este club, de hacer que iniciemos una historia, que termine en un final feliz, ya todos ustedes me conocen, es simplemente decirles que, que todo el trabajo que vamos a realizar, siempre va a ser para que el club, llegue a su mejor versión, y que podamos todos disfrutar, sobre todo la hinchada, disfrutar partido a partido, de lo que vamos a estar haciendo. Pues ahorita, hablando del cuerpo técnico, Alexander Becerra y Cristian Morales, son dos chicos que yo conocí, en medio de mi preparación como entrenador, dos tipos demasiado preparados, a pesar de su juventud, Alexander Becerra lleva, o llevaba, casi tres años en España, donde estuvo haciendo todos los estudios, donde tiene másters, donde tiene sus licencias, donde tiene diplomados, en análisis de video, en fútbol formativo, ha sido técnico, aquí en Colombia antes de irse, fue técnico, asistente técnico, perdón, del Bogotá Fútbol Club, es mi mano derecha, es lo que yo siento que es una mezcla, perfecta entre conocimiento, preparación, mezclado también a la experiencia mía, a lo que podemos hacer con el camerino, con el conocimiento de toda la plantilla y de los jugadores, Cristian Morales también, nos conocimos a través de diversos cursos, que estuvimos realizando en España, también llevaba muchos años fuera del país, nueve años para ser exactos, estudiando, trabajando, dirigiendo equipos en España, y en este último semestre, fue contratado por el, el manajuelense de Costa Rica, donde se desempeñó como técnico del equipo sub-15, y acaba de ser campeón, ganó la liga, ya David Zuleta, me imagino que todos ustedes conocen, que es un membro de la institución, un membro al que yo conozco, y le tengo mucha confianza desde mi época de jugador, siento que llegó su momento también, para estar como primer preparador físico, a cargo de todo el equipo, y Guillermo Núñez, que es quien se venía desempeñando como entrenador de arqueros del equipo, todos lo conocen también, y va a terminar de formar ese cuerpo técnico, objetivos, a ver, todos, objetivos, hay objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, lo que yo quiero, es simplemente que el equipo, enamore a la gente, que la gente, quiera venir al estadio, a ver un partido del independiente Medellín, que salgan contentos, que se rían, que se va a sufrir, posiblemente, porque en el fútbol es imposible que eso no ocurra, pero que no se vuelva una cosa de todas las semanas, que podamos de pronto, como alguna vez lo dije, el jugador cambiar, ese estigma que tenemos, de que todo lo nuestro es sufrido, y cambiar esa mentalidad, es uno de los grandes objetivos que tengo, además de todos los objetivos deportivos, también me preguntas, que hiciste todas las preguntas, me parece que no me quedara eso, la de los jugadores, a ver, en este momento, no se ha hecho, una petición oficial, de jugadores, se ha estado estudiando, toda la plantilla, estoy muy a gusto, con la plantilla, que tenemos en este momento, por motivo de las competencias internacionales, que se tenía en el semestre anterior, en una plantilla extensa, y que a lo mejor, algunos jugadores, que están terminando el contrato, y que a lo mejor, no fueron muy tenidos en cuenta, no van a poder estar, porque tenemos que reducir el número, pero hasta el día de hoy, estoy muy contento con la plantilla, miraremos, si de pronto, se necesita alguna posibilidad, pero por ahora no. David, buenos días, estamos en vivo, para primer toque de BuneSports, yo me sumo a la alegría, de que se saca un hombre, con sentido de pertenencia, por la institución, que lo ha soñado, y creo que se lo merece, han pedido apoyo, de los medios, y de los hinchas, precios de todos, de ustedes también, que lo aguanten, que aguanten este proceso, y que se puedan hacer muchas cosas, David, que en Medellín vamos a ver, cuál es la estructura de juego, que te gusta, el módulo, qué filosofía de juego te gusta, qué es lo que el hincha va a ver, de ese independiente de Medellín, muchas gracias. Oscar, buenos días, a ver, yo creo que a lo largo de estos, año y medio, casi dos años, después de retirarme, han tenido la oportunidad, de escucharme de pronto, en medios de comunicación, y siempre, siempre, hablo de un equipo, ofensivo, de un equipo, que siempre quiera tener el balón, y que cuando uno lo tenga, quiera recuperarlo, lo más rápido posible, un equipo que siempre vaya adelante, de un equipo que proponga, hablar de Medellín, en este momento, de estructura, es un poco complicado, si va a ser siempre una estructura, con tendencia a lo ofensivo, pero depende demasiado, de los rivales, de los rivales que vayamos a enfrentar, y de los jugadores, que tenga disponible, en ese momento, van a ver, es posible que hayan estructuras, como un 4-3-3, o de pronto, estructuras donde, donde cambian, donde se transforman, dependiendo del momento del juego, si es teniendo el balón, si es no teniendo el balón, eso, eso, lo podremos ir hablando, más adelante, pero siempre, la tendencia va a ser, a un fútbol ofensivo, de un fútbol que, que enamore el hincha. Hola David, un saludo muy especial, y darle la bienvenida, nuevamente, acá, y desearle, los mejores deseos, de la etapa, bueno, preguntarle, cuando va a empezar, a trabajar con el equipo, cuando regresan, todos los jugadores, y cuando va a empezar, oficialmente, esta etapa. Hola, muchas gracias, los jugadores, están citados, este viernes, primero de julio, obviamente, se darán, la entrada, normal, exámenes médicos, valoraciones, y la idea, es empezar inmediatamente, porque lastimosamente, el tiempo, es muy, muy corto, ya llevamos, obviamente, varios días, de preparación, de planeación, de tratar de tener, las cosas, lo más organizadas posible, pero, a partir del viernes, que es cuando estaba, presupuestada, de un inicio, la llegada, de todos los jugadores, es donde, empezaremos, ya todos los trabajos, en campo, y, en planeación, para el primer partido, de la liga. David, Fernando Calle, de Caracol, yo valoro mucho, que la directiva, tenga sus ídolos, esos que lucharon, les duele, tienen el camerino, con el equipo, como Mauro Molina, y como ustedes, ojalá que sean, muchos más. y suena hasta romántico, la llegada suya, muy linda, con la afición, va a ser espectacular, pero David, esto es de resultados, usted ya vio, la administración anterior, clasificó, estuvo a punto, de disputar una final, pero con eso, no bastó, eso lo debe tener, usted ya, muy bien analizado, David, que esto es de, esto es de resultados, ¿sabes? Seguro, es lo primero, es lo primero, es lo primero que avala un proyecto, es lo primero que lo mantiene, si, como tú dices, hay muchos, muchos matices, que, que, que se dan con la llegada mía, el tema de, de conocer el camerino, de conocer los jugadores, de conocer la institución, como tal, de saber cuál es la situación, de la institución, pero al final, es en la cancha, lo que va a mostrar, por eso, hablamos de que hay que empezar a trabajar, lo más rápido posible, porque el torneo, no, no da espera, tenemos, nueve días, dependiendo del calendario, de que llegue el primer partido, eso está claro, eso lo tengo claro yo, lo tengo claro mi cuerpo técnico, y, por eso es por lo que vamos a pelear, para, tratar de que los resultados lleguen, lo más rápido posible. David, por acá, Carlos Gambea, de RCN, recuerdo, hace tiempo, como pasa, la despedida, en, en, en el hotel, en el hotel Dan, y todos sabíamos que ibas a regresar, y empezaron a pasar un montón de etapas de David, que, pues que de cierta forma, el hincha, también disfrutó en sus facetas, el, el jugador, el, el hincha, que estaba en la tribuna, también sufriendo los partidos, y ahora como, como entrenador, como, como ha sido ese cambio, en cada una de las etapas, con que te quedas de cada una, y, y que une a, a los tres David González, y, como es a nivel de personalidad, de estar en cada una de esas facetas, capitán, jugador, campeón, el hincha que estaba disfrutando, y ahora el entrenador que tiene una responsabilidad muy grande, gracias, ¿cómo estás?, a ver, la vida es una sumatoria de experiencias, y todo lo que uno vive, sea bueno, sea malo, te forma, y hace la persona que eres, mi etapa como jugador fue, a ver, se la debo toda a este club, y después obviamente me fui, y volví, y de nuevo fui campeón, y después me fui de nuevo, pero siempre tuve claro, que, que este va a ser mi lugar, y, a ver, a lo mejor era un poco utópico, a lo mejor era un poco como, como, pensar mucho más grande de lo que se podría, pero siempre tuve esa convicción, en todo, en todo lugar, le tuve la oportunidad de decirlo, siempre expresé, que iba a ser técnico de este equipo, en algún momento, cuando me retire, y cuando logro llegar, ya acá como hincha, en volver al estadio, es una etapa linda, que me permitió, sentir un poquito lo que siente el hincha, desde la tribuna, porque uno como jugador, uno sabe que el hincha sufre, que el hincha goza, que el hincha reclama, pero uno es un poquito ajeno de esa situación, porque al final uno está en una cancha, concentrado, tratando de ganar un partido, estando en la tribuna, uno se puede dar cuenta de eso, darse cuenta de las pasiones, que se mueven, de lo que el hincha quiere, de lo que el hincha le gusta, al mismo tiempo que me fui preparando, desde antes de retirarme, yo ya me estaba preparando, para ser entrenador, y para el momento, en que me llegara, una oportunidad como esta, nunca dejé de hacerlo, a pesar de que este año y medio, de estar inactivo, me utilicé para muchas cosas, que no había podido hacer antes, como compartir mucho con mi familia, y compartir mucho con mis hijos, nunca se dejó de lado, el estudio del fútbol, ya fuera con cursos, ya fuera con capacitaciones virtuales, ya fuera por mí mismo, estando en mi casa, todas las maneras pegado en un computador, viendo partidos, analizando sobre todo el Medellín, lo que hacía, yo siento que esa sumatoria de cosas, me tienen sentado aquí, en este momento, donde estoy hablando con ustedes, y siento que el camino está abierto, simplemente para entrar, entrar con fuerza, y hacer lo que siempre he querido hacer. David, buenos días, primero darte la bienvenida al equipo, en nombre del Rojo Vivo, en nuestro programa hace 15 años, a diferencia de nuestros compañeros, tomamos la decisión de decir, vamos a armar un proyecto de periodistas hinchas, que no es muy normal acá, y ayer cuando te nombraron, se venía el recuerdo de muchas cosas, con Mau, con vos, te conocemos desde hace muchos años, desde que eras un pelado de los dos, y ahora como técnico, bienvenido, felicitar a la Junta Directiva, a Mau por estar ahí, verte a Mau y a vos sentados ahí para nosotros, eso es un orgullo, y un sueño cumplido, y felicitar al presidente Jacunda, por esta decisión. De pronto, no sé si es muy apresurado, pero, vas a encontrar jugones en el equipo, Riccate, Vladimir, Marrugo, ahora que llega, los primeros preguntas, en algún momento lo has pensado por ahí, y la otra pregunta es, porque nos quedamos con las ganas de verlos más juntos, en el torneo pasado, sobre todo a Riccate y a Vladimir, y, Méndez, cuando llegó a Medellín, era saguero central, y fue uno de los más destacados en Uruguay, y así lo investigamos, el técnico anterior tomó la decisión de utilizarlo como volante, y lo ves también como central, podría ser una alternativa de reutilizarlo en esa posición, bienvenido, y qué bueno que estás acá. Paco, buenos días, muchas gracias, hombre, la verdad que la alegría también la sentimos nosotros, estamos muy orgullosos de estar acá. A ver, si he pensado en todos estos jugadores espectaculares que tengan, que jueguen juntos, seguro, por fin puedo entender, cuando los técnicos nos decían a nosotros, que tenían un problema y no podían dormir por la noche, porque no saben de quién poner y de quién dejar afuera. Es uno de los retos lindos, pero sí, seguro, seguro, o sea, hasta hoy no hay limitantes de que alguno no pueda jugar con otro, o que son posiciones parecidas, o que se cancelarían, por decirlo así, o sea, que la expectativa sí es que podemos jugar, como lo dije anteriormente, es un fútbol ofensivo, y mientras mejores y más capacitados estén los jugadores que hacen esta tarea, pues, mejor todo. Con el tema de Méndez, sí, lo hemos analizado también, lo hemos estudiado, y precisamente, en esa posición de defensor central, es donde sentimos que de pronto nos puede estar faltando una persona, no te estoy hablando de que sea una persona que vaya a ser titular, o que vaya a ser suplente, simplemente la idea es poder tener dos jugadores por posición, dos jugadores capaces, y viendo un poco también la cantidad de jugadores que tenemos en un medio campo, definitivamente la posibilidad existe de que Méndez pueda ser tenido en cuenta en esa posición. Hola, buenos días, estamos en directo a esta hora, por las redes sociales de Telemedellín Sports, un saludo muy especial para la mesa, para los colegas, aunque David González ya presentó, ya nos dio a conocer el cuerpo técnico con que va a trabajar, yo quisiera preguntarles, si de pronto van a tener en cuenta, o van a acercar al equipo, a hombres como Roberto Carlos Cortés, David Montoya, que han venido ahí, dando sus pasos también, en este camino para ser entrenadores, ya vimos que hace poco salió el comunicado que Ricardo Calle no continúa, también sonó en el zonajero, el regreso de Choronta, de pronto van a tener a estos hombres que también son de la casa, para acercarlos al cuerpo técnico. ¿Cómo estás? Mira, una de las grandes virtudes que se presentó como proyecto, y que al final hizo que nuestros directivos tomaron la decisión, es ser inclusivos, es que el primer equipo, el equipo profesional no sea una misma, y que esté separado de todo el resto, la idea es promover demasiado a jugadores de las fuerzas básicas, y obviamente, tener en cuenta a todos estos técnicos que están en las fuerzas básicas, y a los históricos del club, como es el caso de Roberto, como es el caso de David, la idea es de pronto poder establecer un sistema que haga que el primer equipo y las fuerzas básicas estén alineadas, que se piense igual, que se trate de jugar más o menos de una forma orientada, para que en el momento en que los chicos de las fuerzas básicas vayan al equipo profesional, ya tengan preparación y sepan qué es lo que se hace, y para eso obviamente van a tener que estar en constante comunicación, y en constante trabajo y capacitación, si se puede decir así, con todos los técnicos y con todos los que hacen parte de los cuerpos técnicos, de las decisiones menores, de las fuerzas básicas, y seguro, seguro que van a ser parte importante también de este proyecto. Hola, buenos días, aquí a su izquierda, compañeros, saludo cordial para mis colegas, para la mesa importante del día de hoy, Jorge Eliezer López, para Buenos Días Deporte, mi consulta va muy ligada a lo que decía, o a lo que consultaba Fernando Calle de Caracol, y le quiero preguntar al presidente y a Cunda Valencia, voy a sacar a David, precisamente de esa consulta, porque siempre que va a empezar un proceso, escuchamos prácticamente lo mismo, es el inicio de un proyecto, tenemos mucha ilusión, y uno se queda como el hincha, precisamente con eso, con la ilusión. Le quiero preguntar al presidente primero, en relación a lo que ustedes venían diciendo, y que llega un referente, ¿cuál es lo que tienen ustedes proyectados para el proceso? ¿Le van a exigir algo en este semestre al nuevo cuerpo técnico? Teniendo en cuenta que David dijo que solamente tiene nueve días para trabajar máximo, y que también hay un campeonato de por medio como la Copa Colombia, que uno podría decir, es el más rápido, que puede llevar a un torneo internacional. ¿Ustedes le van a exigir alguna cosa a ese cuerpo técnico? Y a Conda Valencia le quiero consultar algo, el tema del respaldo, porque la tribuna está dividida, ayer lo dijo David, hay un agente, o por lo menos un sector, que está muy contento con la presencia de David, pero hay otro que no cree tanto. ¿Cuál es el respaldo que ustedes le van a dar precisamente? Porque eso es fútbol, y puede que sea el mejor equipo del semestre, como también puede que no se consiga, se consiga buenos resultados. ¿Ustedes como directivos, hasta cuándo lo van a respaldar? Bueno, buenos días. Esto es fútbol, aquí tiene una dinámica importante, y seguramente habrá momentos de resultados, y otros momentos de proceso. Creo que la institución ha carecido de un proceso largo que pueda sostener un técnico, eso es evidente, pero no solamente es por las directivas, o por lo que sea de la interna. Muchas veces también hay otros condimentos que hacen que uno tome decisiones, que muchas veces se quedan a la interna. Entonces no solamente va a nuestro resorte. La idea con David, hoy no tenemos una exigencia de que tenga que ser un campeón ahorita en el semestre. Hemos tratado de consolidar unos objetivos diferentes, como es consolidar nuestras fuerzas básicas, tener un proceso, una idea de juego, que haya una comunión con las directivas, con la hinchada. Son más condimentos. Nosotros en ningún momento en las reuniones que hemos tenido con él hay una exigencia de que tiene que salir campeón. Seguramente, el paso de los días lo irá demostrando y iremos mirando cuáles son los objetivos deportivos próximos. Qué bueno poder dar una vuelta en diciembre. El equipo lo necesita, nuestra hinchada se lo merece. Pero hoy pasan más por los logos deportivos es poder consolidar a una persona de la casa, a la institución, que podamos llevarnos objetivos comunes. Esa es más o menos la idea de con David. Buenos días. Yo lo voy a resumir en pocas palabras. El respaldo y más por lo que acaba de decir nuestro presidente es al 100%. Porque esto es un... Aparte de que David es de la casa y uno cuando tiene... encuentra falencias para poder seguir adelante y las identifica y lanzas algo nuevo, tenés que apoyar lo que vas a proponer. Entonces, yo pienso que esto es como todo tipo de negocio. cuando querer reestructurar y cambiar para bien, aparte de la convicción, hay que apoyar. Entonces, en este momento es un soporte y un apoyo al 100%. Y sobre todo lo que hemos dicho y todos saben lo que es la figura de David, es... Necesito es cobijarlo, sentir al ser humano, cobijarlo, protegerlo. Y no solamente por parte nuestra. Si ustedes ven la plantilla que tenemos, un gran porcentaje él ya compartió, él ya convivió con ellos como jugador. Entonces, hay un apoyo no solamente en los jugadores, en el camerino, en el cuerpo técnico, que eso lo va a motivar a sentirse el más seguro. Entonces, hay un apoyo al 100%. Jorjito, y tenemos que cuidar de pronto las palabras o la forma de decir el tema de dividir la hinchada, que es que esta idea me deja preocupado que tú lo menciones, que no podemos tener divisiones, que tenemos que tener una convicción de que todos vamos para el mismo lado. Esa palabra nosotros la vamos a quitar de nuestro léxico porque nosotros nunca podemos estar divididos ni con directivos, cuerpo técnico, interdictiva y con los hinchas. Nosotros vamos a abolir esa palabra de división. Yo sé que no me preguntaron, pero quiero dar mi opinión con respecto a esto, especialmente dirigirme a los hinchas que quizás de pronto están un poco incrédulos por el nombramiento de David. tu pregunta direccionada de pronto a la inexperiencia que ha tenido, que tiene en este momento para asumir el cargo entre comillas, pero ¿cuál es la ecuación correcta para definir qué es tener experiencia? O sea, acá han pasado un montón de entrenadores que llevan muchísimos años dirigiendo y no ha pasado nada y hay otros que quizás tienen un poquito menos de experiencia y les ha ido bien. Entonces, en esto de fútbol es muy impredecible decir cuál es el momento correcto para asumir un reto como estos. Ahora, si se asume un reto como estos con improvisación, ahí es donde yo no estoy de acuerdo y la improvisación parte de la falta de preparación y David no tiene ese mal, él está preparado. El tema de experiencia, todos ustedes, nosotros, el presidente, algún día nos tomó un reto de estos sin tener experiencia y al final tuvimos que dar un paso al frente y salir adelante y las personas que están preparadas son las que logran pasar esa brecha. Entonces, yo le pido a la gente sí que por favor apoyemos un proyecto como este que es con una persona que es del club que tiene sentido de pertenencia que vuelvo y le repito que no está improvisando que mañana no va a llegar a un entrenamiento a decir qué voy a hacer o cómo voy a planificar mi entrenamiento porque tanto él como su grupo de trabajo lo sabe hacer y estoy seguro que obviamente cuando tengan que tomar las decisiones con la experiencia que él ha tenido como jugador lo va a hacer bien. A mí me ha tocado tener entrenadores en esta institución con muchos años de experiencia y que han llegado acá y lo primero que han dicho es vamos a ver cómo sale este experimento. Entonces, esa es la gran diferencia que no solamente la experiencia basta para poder llevar un proyecto a buen puerto. Buenos días. Ah, ¿van? ¿Por qué? No. Mucho gusto. Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Coincidencialmente las respuestas de ustedes estaban muy cercanas a la inquietud. Aquí ha pasado técnicos entre comillas muy queridos por la afición de amplia experiencia y uno percibe que al final terminó no digamos división pero ese querer ese sentimiento todo lo contrario de lo que la gente estaba esperando. El ingrediente especial ustedes que son de camerino y tienen esa experiencia también están en el manejo de la nómina el trabajo interno el manejo de grupo el saber cómo se le llega a la afición y me llama poderosamente la atención la presencia de su llamado porque usted hace parte también del querer de la hinchada y en ese rol de directivo donde también se han tenido críticas últimamente por parte de la afición sobre el manejo de los directivos y uno mira que siempre han intentado darle lo que el técnico pide no mina han acercado técnicos que la hinchada ha pedido nadie discutió la llegada de Comezaña nadie discutió la llegada del Bolillo Bobadilla en su momento ¿qué encuentra distinto en esta junta directiva con Maomolina? ¿qué ingrediente le vas a dar Maom ya siendo parte de la junta directiva del Medellín? Muchas gracias ¿era para mí la pregunta de... Sí, la primera sí A ver es una sumatoria de muchas cosas pero yo pienso que lo principal es que el jugador entienda qué está haciendo que el jugador sepa a qué sale a la cancha cuál es la idea cuál es la estrategia cómo juega el rival qué voy a hacer en caso de que se me presente algún problema solucionar problemas en esos 90 minutos es lo que puede llegar a marcar la diferencia y a eso se encamina el entrenamiento ya voy a utilizar otro tipo de cosas como el manejo de grupo como el entrenamiento en misiles el compromiso que cada jugador pueda tener la pasión que tenga por dentro pero para mí lo principal es que tenga un idea establecida y que sepa qué es lo que tiene que hacer bueno con respecto a tu pregunta a mi don Raúl y Daniel hace un tiempo atrás me han estado invitando a pertenecer a la institución siempre les he manifestado que que no es mi momento en este momento mi cabeza está obviamente mi cabeza ha estado vinculada a otros proyectos a mi familia a otras situaciones personales pero para esta invitación acepté para ser un miembro de la junta para acompañar cierto acompañar e intentar ayudar con mis conceptos y algunas ideas darle una visión y una perspectiva desde la parte deportiva a la junta que creo que era una parte que estaba faltando y ese es mi vínculo es mi vínculo desde el amor desde el cariño desde el respeto que tengo por esta institución desde el agradecimiento que tengo no solamente con la institución sino con la con la hinchada por los años que me permitió vivir acá por las alegrías que me entregaron como deportista y creo que era hora de retribuir algo con 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 el con el mayor amor y respeto posible cierto intentando vuelvo y te repito aportar con con algunas ideas y acompañamiento desde la parte deportiva y para eso estoy hace poco acá y bueno me tocó ahora pertenecer al al grupo interdisciplinario que escogió el nuevo entrenador está clarísimo pues que a David lo conozco desde hace muchísimos años y sé la de de la empatía que tenemos y el conocimiento personal que tengo que de él y además en la parte profesional he visto la preparación que ha tenido desde inclusive cuando era entrenador cuando era jugador perdón entonces de mi punto de vista objetivo claro y es obvio pues que hay otras personas que toman las decisiones y en este momento ellos creo que se perfilaron por por la mejor elección que teníamos sobre la mesa David aquí a la derecha muy buenos días felicitaciones me alegra mucho la verdad verlo usted en la raya dirigiendo el Medellín como ídolo como leyenda del poderoso yo me voy a centrar como el tema de los de los objetivos cree usted que de pronto no es una nómina muy limitada o mejor una nómina muy corta para pensar en ese objetivo que supongo que es ganar la liga porque me pongo en los zapatos de los hinchas ya son seis años sin ganar la liga y que ya se está convirtiendo en una prioridad están acumulando ya muchos años y de pronto se representa una presión porque usted apenas llega y ya el hincha ya quiere volver a ser campeón de liga ya lo hizo en Copa Colombia pero el hincha ya al ver que el rival de Pati digámoslo así gana gana otra vez hay que volver a coger la chispa de enfocarse a ese objetivo que es la liga cree usted que hay que estructurar la nómina con cuantas piezas por ejemplo quedaría usted contento para pensar en ese objetivo muchas gracias buenos días hombre muchas gracias a ver yo siempre he sido crítico de de lo que llamamos refuerzos cada que termine un torneo porque para un torneo un equipo lleva 5, 6, 7 jugadores que son refuerzos si no no estarían llegando y resulta que los 6 meses hay que volver a llevar otros 5 otros 6 otros 7 yo nunca entendí eso que pasó con los 5 que llegaron si no rindieron fue porque no se hizo bien el trabajo no se no se reclutó de la mejor forma y no debería ser así en este momento antes lo que estamos pensando es que no necesitaban los mismos 30 jugadores que estaban inscritos en el semestre anterior ya la competencia internacional terminó nos vamos a enfocar obviamente en la liga y en la copa pero la copa no es tampoco un torneo largo de un grupo de una seguida de partidos sino que se puede afrontar con esta plantilla la pregunta de con qué estaría contento yo yo estoy contento con lo que tengo en este momento me parece que el semestre y el novia también anterior llegaron jugadores que son de nombre y donde voy a conseguir jugadores mejores por ejemplo que que Felipe Pardo que Andrés Ricaurte que Luciano Pons o sea traer más jugadores acá sería incrementar un problema un problema de gestión de plantilla un problema de jugadores que a lo mejor van a sentirse que están siendo dejados de un lado y como parte del proyecto que nosotros estamos presentando de también acercar a los jugadores de la institución y hacer que esta institución pueda tener jugadores que son del club eso no entra mucho dentro del proyecto entonces hablo de traer jugadores nuevo si vamos a analizar como dije ahorita la idea es tener dos jugadores por posición que sean altamente competentes y si de pronto tendrá que llegar alguien para que se puedan tener los dos jugadores por posición llegará pero yo estoy muy contento con la plantilla que está en este momento buenos días buenos días para todos en la mesa para los compañeros Lina Tobón de Caracol Sports y Gol Caracol David quisiera hablar un poquito con usted de los referentes que usted tiene en este momento claro cuando inicia el sueño como futbolista usted tuvo unos referentes en el arco pero ahora que asume por primera vez como director técnico nos habla de un fútbol ofensivo que quiere plantear pero cuáles son esos referentes que usted tiene en cuenta desde que inició ese sueño queriendo ser director técnico cuando empezó en Inglaterra después grabándose como técnico en Argentina alcanzando las licencias aquí de la Federación Colombiana y para Daniel ¿en qué momento aparece el nombre de David González para plantearlo como director técnico de Deportivo Independiente en Medellín? ¿cuándo aparece el nombre y cuándo se empieza a consolidar de cierta manera esa conversación para presentarlo de manera oficial? Hola buenos días a ver en este momento me gustaría hacer una mención especial no como referencia a los clientes de juego sino como personas que que tienen mucha responsabilidad que yo esté sentado aquí en este momento y soy un Vector Lino y Pedro Sarmiento sin el apoyo de ellos en esos momentos cuando yo sin la experiencia de todo el que saliera a jugar no podría estar aquí en etapa por Inglaterra cuando yo llego a un equipo que ahora está en Premier League que se llama Brighton Brighton & Hoff el técnico era Gustavo Poyot y el primer día que yo llego él me dice yo me convertí en un técnico porque quería ser el técnico que nunca tuve y desde ese día a mí se me prendió alguien la cabeza y con el pasar de los días de las semanas verlo entrenar ver las cosas que hacía yo dije wow esto en Colombia funcionaría a la maravilla revolucionaría muchas cosas él fue la persona que me prendió a nivel cheat de convertirme en entrenador eso fue en 2011 si no me sabe en la memoria luego regresé a Colombia empecé a tener muchos técnicos porque pues todos sabemos que aquí un hábito de la gente está atrás me hizo del día fue uno que también me marcó que me mostró un camino que a mí era encantado poder aprovecharlo más de pronto en ese momento no sé por qué no fui me senté con él y le pregunté por qué hacía una cosa por qué hacía la otra pero él también me marcó ese camino y tuve la gran oportunidad de en el correr de los años cuando me empecé a interesar por ese estilo de juego por ese estilo del juego de posición de ser ofensivo de proponer tuve la gran suerte de encontrarme con Alfredo Arias en el Deportivo Cali que eso como que le dio incluso un poco más de valor a mi salida de acá cuando salí en el 2020 y que pensé que se me acababa el fútbol y pensé que se me acababan muchas cosas muchos proyectos de vida que tenía y llegué al Cali me encontré con Alfredo y fue un año de un aprendizaje total tengo un año de una relación con él un año mucho he aprendido mucho de él y de pronto el que se me escapaba un poco fue antes de jugar a Inglaterra cuando estuve en el paso por Huracán y fue a Angel Kappa que nosotros veníamos de Huracán de haber quedado en una posición muy mala casi en el descenso había unos jovencitos que no eran utilizados en el club y en las reservas que eran Javier Pastore y los tíos de Federico y llegó Angel Kappa el primer día en la reunión y nos dijo voy a pelear el título y todos nos miramos con él o sea ¿qué estás diciendo? y solamente con basarse en el juego en 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 el balón en el fútbol ofensivo llegó a ese huracán y va a ser muy recordado en ese término no me acuerdo así que esos son los referentes que yo he tenido en mi carrera Lina el nombre de David creo que fue desde el año pasado nosotros hemos tenido una primicia en las últimas excogencias de los técnicos es que debe tener un relacionamiento con la institución con los hinchas de haber pasado por acá entonces siempre que empezamos a listar posibilidades David siempre ha estado allí y lo hemos venido analizando y mirando y ahorita cuando empezamos a hacer el trabajo con Juan y con Mau empezamos a decantar a mirar posibilidades y creo que era la oportunidad pero ya alrededor de un año más o menos venía sonando el nombre de David en algún momento pensamos que debería haber ingresado en las fuerzas básicas como pronto muchos otros que están allí si ustedes se pueden ver allí hay buenos referentes la incorporación de Chooto también de David que van haciendo otro trabajo Montoya el camello y es la idea institucional de que eso referente a esas personas que sienten la camiseta que saben que es ponerse esta camiseta roja que sepan que es entrar al atanasio es importante para nosotros en la fuerza para que han perdido ese sentido de pertenencia con los muchachos muchas veces también llegan de otras latitudes del país y no saben que es eso y necesitamos recordárselos a cada momento para nosotros era importante eso el relacionamiento con el club y David que me pongo yo a explicarte del relacionamiento con el club más que él y por eso tomando la decisión bueno buenos días acá yo enero igualmente el colombiano amado a David al presidente a Cunda a mi me alegra tener hombres como amado como David primero pero como profesionales y como personas los conozco y son y son referentes en ambas partes David yo quisiera conocer un poco cuál es el estilo hoy se habla mucho de un técnico motivador se habla mucho de un técnico disciplinado se habla mucho de un técnico que llega a imponer ideas ¿usted cree que los técnicos se imponen o según los jugadores que tengan le dan manos al equipo? porque es que esa es una ahora se hablaba mucho del técnico por ejemplo Hernán María Herrera Nacional que es un técnico más motivador y hay otros que primero la táctica primero la disciplina ¿cuál va a ser el estilo de David González en Independiente Medellín? buenos días mira yo creo que la clave es que es que como entrenador tú seas capaz de sacar lo mejor de cada de cada ser humano que está en tu cargo no solo en lo deportivo sino en hacer crecer a esas personas me parece que darle al jugador herramientas como le decíamos ahora que el jugador sepa cuál es su rol hablando solamente de lo deportivo que entime cuál es su rol qué tiene que hacer cuando está atacando cuando está defendiendo eso ya al jugador lo llena de seguridad para salir a la cancha no salir a la cancha y decir o esperar a ver qué va a proponer el rival y simplemente por talento innato sortear situaciones eso siempre va a estar ese talento que se necesita pero si además de eso le sumamos herramientas le sumamos preparación para que el jugador sepa qué hace en la cancha fenomenal ahora en lo personal es es fundamental también saber entender a la persona son 25 o 30 muchachos que son 30 mundos distintos y yo no puedo tratar a 30 muchachos de la misma manera ahí es donde verdaderamente se conoce a un líder que sea capaz de llegarle a cada uno que sea capaz de hacer que cada uno explote que cada uno pueda encontrar su mejor nivel suena muy utópico o sea estaríamos imagínate 30 jugadores explotando en ese nivel pero por ahí va la idea hacer que el jugador se sienta querido que se sienta valorado y que entienda que el jugador es verdaderamente el protagonista de esta industria nosotros simplemente venimos acá a tratar de potenciarles a tratar de mostrarles de pronto un camino que ellos ya eligieron y tratar de ayudarle limpiarle como cuando uno va con un machete limpiando camino y tratar de abrirle el camino pero para que ellos mismos lo encuentren y lo descubran empoderarlos y que salgan a la cancha siempre con esa intención de ganar cordial saludo colegas al presidente Daniel Osa al gerente de Cunda Valencia Javier González y a Mauricio Mado Molina un saludo a Juan Pablo Rúa Jiménez de aquí entre nos de los 790 en el Mineralino en Radio para el presidente Daniel Osa si podría ser ya oficial el tema de los jugadores que terminan un contrato Eduardo López Sebastián Hernández y Miguel Camargo y para David González como ha sido ya regresar al Deportivo Independiente Medellín y tener jugadores que fueron compañeros como en el caso de Andrés Mosquera Marmolejo Cristian Camilo Marrugo y Andrés Rica Ute y como volver a llenar estadios con los hinchas del Deportivo Independiente Medellín que la verdad es importante gracias Hola Juan Pablo si ya a hoy podemos confirmar que los jugadores antes mencionados Camargo Edgar López y Sebastián Hernández no van a continuar en la institución ya los ya por medio de Juan con sugerencia ya les notificó la idea es que sigan su camino en otros equipos Bueno con el tema de Edwin Mosquera hay una posibilidad de que haya un salto adicional al fútbol exterior parece ser que hay un interés fuerte de la MLS estamos trabajando en ello nosotros habíamos dado una opción de compra al equipo argentino vamos a ver cómo armamos el negocio allí estamos en eso y el tema Juan Manuel Cuesta es el jugador del equipo tiene que presentarse común y corriente el viernes con todos lo hemos hablado con David jugador con una potencia una posición importante y va a ser del equipo La relación con los jugadores de la plantilla que yo los conozco no sea porque haya jugado con ellos o porque nos enfrentamos fue lo primero como que quise que quise llegar y hablar directamente con ellos de todas maneras una vez como que yo me retiré en el semestre anterior o hace un mes ya éramos compañeros y ahora no fuimos compañeros hace ni siquiera año y medio porque ese año yo estuve en el Cali estamos hablando de dos años y medio atrás ya desde mi época de jugador obviamente yo ya era veterano de 30 años y ellos eran muy jóvenes o sea es lo más normal que haya podido pasar y desde esa época ya ellos sabían de la intención de ser entrenador y hablábamos y yo les decía a ellos que algún día los iba a dirigir y les decía el día que yo dirija vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro entonces por ese lado yo siento que no hay un conflicto no es como que el que tuve de compañero hace 15 días ahora me va a decir que hacer pienso que antes hay que mirarlo como un punto favor como un arma que tenemos de que yo ya los conozco sé que pueden dar y ellos me conocen a mí y saben cómo soy y lo que les voy a exigir o sea que hay que mirarles por el mirado positivo David el corazón está inflado de felicidad hermano debutaste como jugador con la sagrada 25 de agosto de 2002 de la Internacional 19 años 10 meses 4 días después hoy presentado como técnico como jugador dejaste registros difíciles de igualar el demás partido en tu puesto 382 el demás partido en Copa Libertadores 28 el 1 de febrero 20 de 2003 frente a Boca en la Bombonera el demás partido en Sudamericana 12 el 1 de agosto del 2016 acá en el Atenecio frente a Boca Católica de Ecuador el demás yo registro con el arco en cero 675 minutos de octubre 13 de noviembre 24 de 2002 en la temporada 30 partidos 11 el arco en cero no tienes que la jerarquía dicen muchos los 6 técnicos campeones del Medellín José Manuel Moreno jugador y técnico a la vez campeón en el 55 Rueda se retira del fútbol a los 2 meses coge el Medellín es campeón en el 58 torneo del 57 Víctor Luna asistente técnico alcalde a 2 meses viene y rompe a Reinaldo Rueda y es campeón con el Medellín Pedro Sarmiento primera sede en el Medellín coge al equipo del pueblo y es campeón Leónel Álvarez asistente del periodo con Hugo Castaño y de Sachi con el Medellín con Sachi y es campeón bueno está 124 días de la séptima estrella así de sencillo y simplemente le digo algo gracias por volver a casa y olor eterno muchas gracias de verdad que siempre desde hace muchísimos años que sabemos de todas las virtudes suyas con los datos y ese dato de los técnicos vos decís me los habías y está muy bueno muy bueno hola David a todos los de la mesa bienvenido por estar en esta institución y aquí en quienique.com queríamos preguntarle hay un gran reto que tiene como técnico del Medellín y es volver a ganar los clásicos usted como jugador sabe cómo es ganar los clásicos estuvo en los más importantes de la historia como en el de los 2004 y muchos otros y es como una deuda que se tiene con la hinchada porque a muchos técnicos en los últimos años ha sido algo esquivo y también como recordar ese veo que se están juntando una generación dorada del 2003 casi que el mejor equipo recordado por muchos hinchas y hoy como director técnico también mago como en la mesa directiva cómo volver a la equipa llevarlo a lo más grande sabemos que bueno no vamos a pedir títulos inmediatamente los hinchas van a estar expectativos van a estar apoyándolo otros quizás no incrédulos pero con el tiempo se van a acostumbrar y bueno qué mensaje envía la lincha respecto a esto de los clásicos buenos días hombre a ver parte de la manera en que nosotros vamos a encaminar este proyecto es como le decía anteriormente enamorar a lincha que lincha va con el estadio día a día a un equipo además de lo que siempre hemos dicho que corre que se entrega que sube la camiseta a un equipo que tenga una idea y que juegue y que someta a los rivales obviamente en el corazón del hincha están esos dos ítems ganar clásicos y ser campeón por eso vamos a trabajar vamos a estar obviamente día a día partido a partido no podemos estar hoy pensando en la décima fecha que sería el clásico porque entonces estaríamos errando el camino hoy tenemos que pensar en nuestro primer partido luego pensaremos en el segundo y así nos iremos pero la idea es que a partir de ese día a partir de ese modelo y a partir de eso que nosotros vamos a generar con la hinchada todos con equipo no solamente cuerpo técnico sino todos los que hacemos parte de este equipo es que se pueda conseguir ese tipo de objetivos los clásicos es un objetivo más cercano lo vamos a tener a la vuelta de la esquina en la décima fecha ese será un reto bonito va a ser uno de los primeros objetivos a cumplir y a medida que se cumpla todo lo presupuestado durante el semestre pues ojalá que podamos estar el 30 de noviembre si no me equivoco peleando peleando y con ganas de ganar y es todo para darle la alegría a la gente Quiera contar una anécdota ya que hace referencia a esa época de obra el 2002 no sé si han visto todo el tema digital lo hemos basado en ese 2002 cuando se acaba la sequía de tantos años sin ser campeón y nosotros a la interna de la institución hemos notado cosas muy similares a lo que pasaba en esa época de un tema de hermandad de un tema de corazón este equipo está cogiendo ese tinte quiero contar una pequeña anécdota mientras analizábamos el tema de David yo tenía un tablero en la oficina y tenía el equipo que yo consideraba si yo fuera a tener el color era puesto de aquí un ladito los suplentes y estábamos seminando el tema con Marrugo y le planteamos a Marrugo Marrugo estamos pensando en eso entonces se para Marrugo al tablero y me dice Dani si trae a David conoce muy bien a Marmolejo fue compañero de cada día vio debutar a Julián fue compañero de Arregui conoce muy bien a Pipe un día llegado de Recorte y de mí también junto a siete o ocho personas que eso puede llegar a ser una hermandad y yo creo que eso es lo que hoy nosotros podemos conseguir con este equipo y David nos puede integrar todas esas personas que lo conocen que lo quieren y nos va a unir en torno a lo que más queremos nosotros que es este hermoso escudo entonces esperemos que esta generación que estamos juntando en cabeza de David nos pueda dar esa alegría ese corazón que nos sintamos en la cancha y que nos pueda dar triunfos bueno buenos días Sara desde Minuto 30 la bienvenida para el profe David y para Mau de verdad que es bonito verlos allá los dos sentados Medellín viene de estar muy cerca de estar en la final en la liga pasada no lo consiguió de pronto puede sonar un poco apresurado pero con la nómina que tienen y que ahorita decías que estás contento y que estás a gusto con ella de pronto te ves jugando la Superliga con Atlético Nacional en enero del otro año ¿cómo estás? a ver mira una de las cosas que se le inculca al jugador o que se le va a inculcar es tratar de desoperarse de él mismo o sea que la lucha no sea con nadie externo ni querer compararme con otros sino conmigo mismo ser mejor de lo que fui el semestre pasado ser mejor de lo que fue el año pasado volver a encontrar un mejor nivel como jugador y como equipo el objetivo tiene que ser igual superar lo que se hizo es una meta alta pero que ese es el mensaje que se está dando si queremos nosotros como equipo superarnos ser un poquito mejor de lo que fuimos el semestre anterior el objetivo es llegar a la final ya en la final hay que pensar primero en la final que en la Superliga bueno María Camila Vergara la pregunta es para David en el proyecto tuyo vas a incluir porque es un tema muy importante por lo menos desde las directivas empezar a llevarle el camino a jugadores de las inferiores si de pronto puedes lanzar nombres porque pues con la compañía de MAO que has estado como tan sumergido en las divisiones menores del fútbol colombiano de pronto si te ha sugerido algún jugador para empezar este camino y si lo piensas pues como tener en cuenta en tu proyecto es uno de los puntos principales es tratar de darle el valor que se merecen las fuerzas básicas me parece que es demasiado pronto como para para hablar de nombres o que alguien me haya dicho obviamente tienen mis jugadores referenciados yo pienso que en este momento es tratar de los jugadores que vienen de las fuerzas básicas pero que ya hacen parte del equipo profesional es hacerlos sentir valorados como es el caso de Miguel por ejemplo que es un jugador que todos lo conocen que es del club desde niño y que desde hace un año están siendo parte del plantel profesional que a todos me imagino que a todos ustedes también les gustaría que tuvieran más minutos y son cosas que se van a ir manejando dependiendo de cómo hayan corriendo los partidos de la gestión de los jugadores de todo pero la idea sí es potenciar eso definitivamente a corto y también a largo plazo para que se vuelva una industria rentable con la producción de los jugadores que tienen del club ¿Puedo dormir a noche? Anoche la pregunta debería ser anoche el día anterior o sea el día el día el día el día el día el día ¿Puedo dormir o qué? Bueno la pregunta es porque me veo como no no mira la verdad la emoción es mucha la emoción es mucha y cuando uno tiene esa emoción la cabeza da vueltas y uno se empieza a imaginar muchas cosas y empieza a proyectar cosas y y y a pensar en lo que se va a hacer me ha costado me ha costado pero he tratado he luchado contra mi mente entender que para tener la mente más clara todavía tengo que tengo que dormir porque si si no no si no 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 pero no 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 han sido han sido unos días interesantes buenos días David aquí va su izquierda le habla Jonathan Martínez de battle.com primero quiero felicitarlo por llegar de nuevo al Medellín cumplir un sueño que se había atrasado desde hace un tiempo mi inquietud va más ligado a la proyección ya se ha hablado digamos de lo que quiere David González David González y lo que quieren las directivas y si bien hay cierta inconformidad yo se lo sabe inconformidad entre los hinchas porque siente que desde la parte directiva no hay no había una planificación cuál fue ese plus para que desde su cuerpo técnico dijera el momento nuestro es ahora para dirigir siente que el proceso suyo con en conjunto con su cuerpo técnico va a ser de largo plazo independiente de los resultados que tenga de aquí hacia un año cómo lo visualiza desde ese sentido muchas gracias el proyecto nuestro en realidad ha estado montado desde hace ya un tiempo largo de hecho en algún momento hace más de un año al club en la reunión que tuvimos se nos presentó un tipo de proyecto y no era necesariamente para el primer equipo en ese momento sino un proyecto para las fuerzas básicas el proyecto siempre ha estado la confianza siempre ha estado la intención siempre fue dirigir arriba pero éramos conscientes de que las posibilidades eran bajas ¿qué fue lo otro que me preguntaste? ¿qué sentía? o sea ¿cuál fue el momento para decir que era el momento de... ah ya ya me acuerdo la otra era si sentía que el proyecto iba a durar sin la necesidad sin la necesidad de los resultados mira en el fútbol siempre tiene que haber resultados tiene que haber resultados por más que hablamos de un proyecto donde un jugador es querido por el club querido por la hinchada eso no es sostenible en el tiempo si no existen los resultados nosotros tenemos la certeza de que con nuestro proyecto con la estructuración que tenemos con la metodología y la planeación tanto de los entrenamientos como de los partidos esos resultados van a llegar ya de ahí en adelante se podrá hacer todo lo otro que tenemos pensado en hacer para que la institución mejore pero lo principal van a ser los resultados hasta aquí llegamos con la ronda de preguntas les agradecemos a todos por la participación y la asistencia y vamos a finalizar con la entrega oficial de la camiseta de la sagrada y la foto oficial para los medios de comunicación muchas gracias y la asistencia Gracias. Soy el único que puede poner la 22. La chela cae. Ya, no. Maté ahí con los muchachos. Muchas gracias.